Chicos, estamos aquí tratando de escapar de la abuela. En equipo vamos a escapar, entonces. Así es, Andicita. Por ejemplo, si yo pico este botón, se abre el... Ya puedo pasar yo. Y tú puedes pasar, exacto. Y yo, ojo. Ah, bueno, entonces yo tengo que picarlo para que tú puedas pasar. Así es, Andicita. Eso se le llama trabajo en equipo. Uy, pero somos muchas personitas aquí, ¿eh? A la mecha. Sí, mira, de hecho está Ani. Ah, ya se cambió el nombre, Ani, ¿ya viste? Ani ya está aquí. Y pone, ¿me esperan? Me esperan. A ver, vamos a esperar a Ani. Entonces, Ani está picando el botón por mí. A Ani, ok, ok, ok. A ver, ahora hay que picárselo a ella, dale. Vente, Ani. Había un amiguito aquí que se llamaba Emi. 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 Emi Cez. Emi Cez. ¿Y está aquí o qué? Pero no, ya no está aquí, ya no lo veo. Pero hola, Emi Cez. ¿Quién sabe? Pero mira a este chico raro en un refrigerador, ¿ya viste? ¿En un refrigerador? Espera, no te veo. Ah, ya, ya, ya. ¿What? Es que soy de una foto. Se ve muy extraño, ¿qué es eso? No sé, está bien raro. Pero me gusta su look. Sí, y mira, este parece empleado de McDonald's. Así como de empleado del mes. Sí, es cierto. A ver, vamos a Ani. Ani es la que va a pasar hacia allá. Ah, pasa tú también, ok. Se cayó ella, no pudo. ¿Se cayó? No puede ser. Sí, a ver, ahora yo te agarro, dale. Pásale, pásale, Ani. Dale, dale. Gracias. Vente con Ani. Gracias, qué amable, qué amable sos. Deberías de vestirte un día como Ani. ¿Sí, verdad? Sí, estaría muy chido. ¿Qué? Un crossover. ¿Qué? A ver, ¿qué hay que hacer ahora, Anicita? A ver, vamos a ver. ¡Oh, aquí está la abuela! ¡Ten cuidado! Oye, ¿cómo se llama esa enfermedad de los ojos? ¿Eh? ¡Ay! Ah, no sé. No es una enfermedad. Sí, es una enfermedad, ¿no? No es una enfermedad. Es una condition. Bueno, está bien. Es una condition. En México no hay palabra para eso. Le dice enfermedad. No, ¿qué tú crees? Pero es que algo de enfermedad es algo que te hace mal. Esto, según yo, no te hace mal. Tiene una condición. Una condición. De vida. Condición de vida. Ah, mira, aquí está. Bueno, esa de los ojos. Hablo de los ojos. Sí, 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 sí. ¡Ay, no puedo pasar, oye! ¡No puedes pasar! ¡Pásale! ¡No, se la pasa atrapándome la abuela! Pásale. Y tienes que agarrar una llave, ¿eh? Así que... ¿Dónde? ¿Dónde está la llave? La vas a ver enfrente cuando doblas hacia la derecha. A ver. ¡Oh, ya, ya vi! La flecha roja que dice ahí llave. Exacto. Justamente. A ver. ¿Y cómo la agarro? ¿La agarro o le doy click? Dale, tienes que darle click. ¡Ay, ya voy, ya voy! Ahí viene la abuela. Oye, está buena la música, ¿eh? Está buena la música. Y ando viendo a Ani bailar. ¿En serio? ¿Ya están del otro lado ustedes? Ya, ya estoy. Aquí ya te estoy viendo desde aquí. Ah, es que la puerta está cerrada. Ajá, tu puerta está cerrada. Ahí está. A ver. ¿Y ahora qué? Ah, tenemos que picar. ¡Ah, ok! ¡Ay, Ani! ¡Pobrecita, Ani! ¡Pobrecita! A ver, pásale, Anicita. Ahí voy. Eso. ¡Ay, pasamos todas! Todos pasaron. Todos pasamos aquí. ¡Oye, espérame! A ver, la amiga va a pasar. A ver, ahorita que se caiga la amiga. Pero no se quita la amiga. Amiga, con permiso. A ver, Ani. Se pasa. A ver, una, dos, y... ¡Ay, no se puede! Quería ver si me podía ir por la orillita. ¡Ah, ok! Ahí está, Anicita. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en el otro lado, chicos. A ver, ahora... El verde, el verde, el verde. ¡Pérame! ¡Ay, perdóname! Se me olvidó, se me fue. A ver. ¡Pérame! Ahí voy. ¡Puiste! Yo ya sé. Yo ya sé, chicos, que en este tipo de niveles, Leam si me va a traicionar. ¡Ya, ya, 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 ya! Leam si me traiciona en este tipo de niveles. No, Andicita, perdóname. Es un chiste local. No, perdone Dios. Yo no lo voy a hacer. A ver. Ahora... Oye, Ani. Hay que esperar a Ani. A ver, a ver. Vente, amiga, Ani. Ani, siga ya. A ver. ¡Ani! ¡Ani! Ah, bueno, es que está ayudando a la amiga. Ah, sí es cierto. Ahí viene, viene, viene. A ver, a ver, a ver. Ahora... Ay, pero ahora la abuela no se quita. A ver, ahí viene, viene, viene. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. Ahí está, pero... ¿Qué haces? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Y, Ani, Ani, ya casi se cae, ¿eh? Pero no, ¿eh? Te pasas, te pasas tú. Pensé que se iba a poner nerviosa, pero no. Lo logró muy bien, la verdad, Ani. Lo... Lo... Controló bien su emoción. Ándale, la emoción. ¡Uh, Avir! Aquí este es de color por color, Andicita. Ok, ok, ok. A ver. A ver, pica el amarillo. Espera, ok. ¡Ah! ¡Hala, te pasas, Andicita, ¿eh? ¿Se escuchó? Sí, ¿verdad? Todos se cayeron. A ver. A ver, azul. Amarillo. Amarillo. Yo voy a ser la responsable. Yo voy a ser la responsable porque... Porque luego se pasa la verdad. A ver, empezamos por el azul, ¿no? Azul, sí. Pásale, Andicita. Azul, por favor. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver. Ah, pues mira, ya están aquí ellos en este. ¡Ay, mira, qué genial! ¿Falta el verde? Sí. Ah. Ah, ok. Alguien cambia el verde. Ahí está. Y al rojo. Listo, calisto, Andicita. Ay, trabajo en equipo. Oye, sí. Somos muy buenos para estos hobbies de equipo. Pongo el azul. Pasen todos. Ahora amarillo. Verde, verde. Pasa, Ani. Ah, bueno, ok, ok. Rojo, rojo, rojo. Esto es todo. Una miga se cayó. No puede ser. A ver. Le pico el azul, Andicita. A ver. Azul. Ay, amarillo. Amarillo. Yellow. Verde. Green. Verde. And red. Pásale, Andicita. Oye, y Ani no ha pasado. Es Ani. Le gusta ayudar a los demás. Sí, es muy amable esa Ani. Ok, ok. Ahí viene la Ani. Bríncale, amiga. Vamos. Ahí está, perfecto. A ver. Hello. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ah, hay como dos. Ah, es un... Oh, mira, yo pico el verde y vas para arriba, ¿no? Sí. Ok, ok, ok. A ver, el amarillo. Bájalo, bájalo, bájalo. Ahí está. Estoy arriba. Vámonos, vámonos. ¿Qué hago? Picarlo. ¿Picar el amarillo? Sí. ¿Ya lo piqué? Ya subimos, mira. Ah, ok. A ver, el rojo, el rojo. A ver, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Listo? Perfecto, sí, sí, sí. Vámonos. Y ahora tenemos azul y morado. ¿Qué hay que hacer? Azul. Yo pico el azul y pasas. Ok. Y luego picamos el morado y subes, ¿no? Pícame el morado, ahí está. Ahora les pico el azul para que pasen. A ver, ok. Pasen Ani y tú. Ahí viene la Ani atrás de mí. ¡Ani, pásale! ¡Ani! Sí, yo creo que tiene lag. No, yo digo que tiene miedo de que la traiciones. No, yo ya no traiciono. Pásale, Anisita. A ver, vamos, vamos. Naranja. Ajá. Y Ani está picando el rojo para que pasen rapidito. Ay, qué linda es Ani, eh, la verdad. Ay, casi me caigo. Naranja. Ahí ya están picando todos. Ok, naranja. Ah, pero ¿por qué se están picando? Ya ya lo piqué. Ah, ya ya vi, ya vi. Es que hay muchas personas. Hay dos cuadritos y dos cuadritos morados, Anisita. Ok, dos cuadritos. Picaremos el verde y ahora el morado. Modadito. Pásale. Eso es todo, Anisita. Ah, caí justo en medio de los dos. No, no manches. No puede ser posible. Pensé que había sido mi culpa y ya te había escuchado en mi mente decir, ¡Anisita! Oye, me regresaron hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta el naranja. Pero lo bueno es que nuestra amiga Ani se quedó, eh. Ani, qué bueno, eh. Sí, eh, muy buena esa amigaza, Ani. Ya, ya, ya se sabe el que... Es Ani, se quitó el verde ahora. A ver, Ani, ayúdame, Ani. Te tuvo que hacer la venganza. ¿Qué te puedo hacer? Sí, de verdad, se vengó, yo creo. Se vengó Ani. Espérame, amiga. A ver, ahí viene. Estoy en el rojo de nuevo, Anisita. A ver. A ver, Ani. Ahí está, ahí está. Ani, pásale, amiga Ani, pásale. Pásale aquí los jugos. Ay, Ani, no brincó. No puede ser, Ani. A ver, pica el otro, pica el morado, Anisita. A ver. No, 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 no. Regrésate, regrésate. Ah, cierto, 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 cierto. Tenemos que ayudar a Ani. El verde, el verde. Ani, ahí vamos, tranquila, ahí vamos. Puso tres puntos. Esa Ani, ¿eh? No, manches, ya estaba enojada. Dijo, me dejaron. No, puso ayuda. Ah, es que el mío se ven tres puntos. Sí, es que aparece tres puntos, pero ya después... A ver, Ani, pásale, Ani. A ver, yo los ayudo igual aquí. Ani. Verde, verde. Pasa tú, pasa tú, pasa tú. Y que pase ella. Moradito, moradito. Ah, bueno, ok, ok. Ok. A ver, vamos, yo voy a picar el verde y ya. Póselo así para que pase, ¿por qué? Para que pase, Ani. Brinca, Ani, por favor. Eso es todo. ¡Ani! Ahí está, perfecto. Ahora sí. Y nuestra amiga Jamelette sigue ahí. Ahí, tranquilita. A ver, pica en el rojo. Hay que quitar estas paredes con los colores, Anicita. Azul. Azul. Ahí va. Ahí está. Voy a hacerlo rapidito. Una, dos y tres. Verde. Ajá, ajá. No llegaste. ¿Ahora? A ver, ahí va otra vez. Pasa la amiga, Ani. Ok, ¿y la amiga Jamelette? Ah, esa no sé. No, amiga. Esa no viene con nosotros. Ojalá y ahorita se le ayuden. A ver, ahora hay tres espacios, tres botones, pero solo somos dos, Anicita. Pásale tú. ¿Yo? Sí. ¿Segura? Ok, Anicita. A ver si pasa a Ani. No, Ani. Ani le gusta ayudar primero. Sí. ¿Te das cuenta que a Ani le gusta ayudar antes que... O sea, primero ayudar a los demás que ayudara a ese área? ¿Me puedes picar el morado? Ah, ahí está. No me lo has picado. ¿What? Ah, no, sí. No sé, está raro. No, es que se me... A mí me gusta, a mí me gusta primero que me ayuden. A ver, pasa, Ani. Pásale, Anicita. Pasa con ella, yo puedo picarlo desde acá. Ah, ok, 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 ok. Dale, dale. Ahora vamos al azulito. El azulito, perfecto. Uno más y moradito. Mira, es que... Ah, ya vi. ¿Por qué hiciste esto? ¡Ay, perdóname, Ani! Perdóname. No vi. Ani, ¿qué pasa? Te lo juro que era por propósito. Te lo juro que creí que ya estaba acá. Te pasas. Te pasas, a ver. Ah, eso no se cayó, viste. Para, por si la quieres quitar. No, te lo juro que no, te lo juro que fui sin querer. Que, que, que me caiga con ella, entonces. Creo que ahorita vamos a ir contra la abuela otra vez, ¿no? A ver. ¡Oh, sí, Anicita! Tengo miedo, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Vamos contra la superabuela 3200993. ¿Pero qué es esto? Oye, ya viste que tiene un moco, no había visto que tiene un moco en la... Tiene un mocote la abuela, ¿eh? Sí, eh, qué asco, Anicita. Pero tiene un mocotote. Abuela, por favor, váyase a limpiar su naricita, ¿eh? Porque... No, la abuelita está hermosa. ¡Ah, me atrapó! ¿Te atrapó? ¿Cómo te atrapó? No sé. ¿Cómo te atrapó la abuela? Ah, pero ya le dejé un tiro, Anicita. ¡Ay, yo todavía no! A ver, taca, 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 taca. ¡Tome, abuela! ¡Tome! Ahí está. ¡Tome, abuela! ¿Ya tan rápido la venciste? Ya la vencimos, tía. ¿Pero por qué? ¿Ves? Es que a mí no me parece como que le doy a la abuela. Ahí está, a ver, tiqui, tiqui. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Abuela, discúlpame! Nos vemos en la casa. Yo sí la pude vencer rapidito, Anicita. ¡Ay, mira! El área de ganadores. Y, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo y gracias por estos dibujitos a Dana, Bridget Guadalupe, Aranza Flores y Adeline Patricia. Muchísimas veces están bien bonitos. Y, chicos, gracias por seguirme. Y no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, para que también YouTube les diga cuando yo subo un videíto y muchísimas gracias. ¡Vente, la...cito! ¿Qué? ¡Oh, te transportaste el área de los ganadores! Te transporté. Dije, ¿qué pasó? ¿Pero qué es esto? Ojito, mira, aquí hay como regalitos. ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Anicita! ¡Esta es nuestro... Su outfit. Nuestro outfit. Ese es nuestro outfit. Uy, no manches, está genial. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda al de los minispías, mírame. Ah, sí, te ves poderoso, la verdad. Debo agarrar una pizzita también por aquí. ¡Oh, también puedo agarrar pizza! ¡Ah, no manches! Oye, qué genial. Mira, estoy flotando. Ah, no. ¿Es una mochila? No, mira, mira esto. No entiendo. ¡Mira hacia arriba, Lapsito! ¡Ah! ¿Te fuiste con globos? Sí, con los globos. A ver. ¡Ojo! ¡Ojito! Oye, puede ser Morphs, mira. Soy Sonic. Ojo. ¿Y este qué es? A ver. Ese no sé quién es, pero se ve muy gracioso. ¡Ay, está bien bonito! Oye, no se me cambia. Es un gatito. Ya no me puedo cambiar. Ah, es que tienes que removerlo. ¡Ah! ¡Ay, no manches, Andisita! ¡Leamcito! ¿Pero en dónde estamos? Estamos con una momia en la pirámide de la momia, Andisita. Tenemos que escapar de este templo. Ok, a ver. Está muy bonito el templo, ¿eh? El amigo... ¿Cómo le vamos a decir a este amigo? ¡Es Billy! ¡Dino! ¡Ah, se llama Dino! ¡Mira! ¡Ah, cierto! ¡Dino! ¡Dino! ¡Dino nos dice! ¡Dino! ¡Dinos, Dino! Dice que te caigas por aquí, Andisita. Mira. ¿Por dónde? A ver, a ver. ¡No! A ver, ok. Ya estamos acá. Oye, está muy bonito este nivel, Andisita, ¿eh? A ver, ok. Ahí voy. ¡Oh! ¿Hello? Ah, mira. Hay picos. Tienes que llevar esos picos, Andisita. Porque este es un templo. Entonces... No, es una pirámide. ¿Es una pirámide? Sí, sí, sí. Es una pirámide de la momia. ¿De la momia? Sí, Andisita. Ahorita vamos a ver a la momia y tenemos que vencerla. Vamos a encontrarnos con una momia. Yo quiero encontrarme con una momia. Sí, mira. Incluso Dino aquí acaba de decir que... Que... Aguas. Ay, sabemos que estamos... Sabe la momia que estamos aquí. Ajá, la momia sabe. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿va? Ay, no puede ser. A ver. Tú primero, tú primero. Oye, ¿qué? Estoy perdido. Y dime cómo están las cosas. Oh, estoy nadando, ven. A ver. En agua morada. ¡Wow! ¿Agua morada? Qué picardo. Qué extraño. A ver. Agua morada. De seguro es agua de uva. ¿Agua de uva? Ay, un juguito de uva me encantaría. Yo creo que es agua podrida, Andisita. Un juguito de... ¿Agua podrida? ¿Cómo el agua se puede...? Bueno, pues no. El agua no se puede podrir. Agarra el checkpoint, Andisita. Ok, a ver, vamos a pasar. A ver, ¿para dónde? Oh, oye, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto verde? Parecen lásers anticuados. ¿Lásers anticuados? Sí, sí, sí. Lásers ancient. Ajá, o sea, de... ¡Antiguos! De ancientos. De ancientos. De antiguos. Vamos. Oye, Andisita, se me está trabando el ovia. A mí también se me está trabando el ovia. Ok, pensé que era mi PC. Es que de seguro la momia nos está... Está jugando con nosotros. Está haciendo cheto, ¿verdad? Está haciendo truco. La momia está haciendo que... Mira, aquí dice que tengamos cuidado, que ya nos lo advirtió. Que corramos. Ah, no, dice que encontremos la llave y corramos. Ok. ¿Listo? Una, dos y... Y ahí viene la momia. Ahí está, mira, ahí está el... ¡Ah, es el mono momia! ¡Es el mono! ¿Lo recuerdas? No. ¿No? Acuérdate que lo vimos en un novi. Ah, no, ya sé de qué mono es. Ya me atrapó el mono momia. ¿Ya te atrapó? Sí. Mira, incluso tiene... ¿Cómo se dice? Jeroglíficos. Ya me atrapó también el mono. Tiene jeroglíficos. El mono locochón me atrapó. Oye, y ahí está su líder, ¿ya viste? Pero estaba momificado, yo creo. Esa sí es la momia. Me voy a tener que ir de aquí, Andisita. Sí, corre, corre, ahí voy yo. Ahí voy yo, ahí voy yo. ¿Por qué no abres la puerta? Ya abrió mi puerta. ¿Cómo le hiciste? Pues nada más le piqué. ¿Agarraste la llave? Ah, ah. Oye, no, ya no está mi llave. Agarraste la llave, gigante. Entonces ya la tuviste que haber tenido. O sea, ya la tuviste que haber agarrado. Solo tengo una lámpara. Sí, está bien. O sea, no aparece que tienes la llave. No, quítate la lámpara, quítate la lámpara. ¡Eres un genio! Ahorita sonaba... Y era porque estaba prende y apague mi lámpara y no me di cuenta. Sí. A ver, voy a encender mi lámpara, ¿eh? Porque me da miedo la oscuridad. Ahorita a mí también me da miedo la oscuridad. Vamos con la lámpara. A ver, ¿y aquí qué es esto? ¿Son bolitas? Ojito, hay que esquivar las bolitas de popó de momia. De bolitas de popó de momia. De seguro son bolitas de arena, Liam. Ah, es cierto, de arena, es cierto. De popó de momia. Me suena más lógico. ¿Puedo venir para acá? ¿Puedo venir para acá? Oye, sí, somos uno con la momia. ¡Mira! ¡Ahí está el mono arriba! A ver, ¿dónde? Ya viste, sí es poposita. ¿Sí es popó? Mira el mono, el mono. El mono está haciendo el baño. Pues, solo es la cabeza del mono. La cabeza del mono. La cabeza del mono. A ver, vamos, perfecto. El nudo del mono. El nudo. La cabeza del mono. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Ay, yo no... Ay, sí, se ve calentosa esa lava, ¿eh? Calentosa. Sí, necesita. Muy caliente la lava. La lava, yo digo que es muy, muy caliente. A ver. Oh, mira, aquí está nuestro amigo Dino. Oh, perdí mis llaves. Ayúdame a encontrarlas. A ver. Está bien, Dino. Ok, ok. Entonces, esto es un laberinto. Oh, sí, es un laberintaco. A ver, yo necesito prender mi lámpara y me voy a ir para otro lado. Ok. Hay que separarnos. Peor idea del mundo, pero está bien. No tengo ni... Ah, mira, aquí hay flechas que indican para otro lado. ¡Tiene la llave! Ah, hola. ¿Y luego? Tenemos que llevársela, ¿no? Pero no la puedo agarrar. Ay, ya la agarré. Tienes que quitarte la lamparita. Creo que sí. Bueno, no sé la verdad. Ay, no creo, eh. No tiene sentido, no. Ah, no. Es para acá, mira, ven. Ok, ok. Vamos, 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 chicos. Vente, Ani, vámonos. Ah, no, no, no es para acá. ¿No es para allá? No, no sé para dónde. A ver, a ver. Es... Oh, mira, Free Morphs. Es para... Ah, no. No es para acá. ¿Para dónde? ¿De dónde vamos? Oye, estoy perdido. Yo también, ya me perdí. No sé, no, no tengo idea para... Ah, acá está la puerta, mira. ¿Cuál? Ah, no puede ser. O sea, teníamos que regresar. Ah, sí, no, no, no. Este mono es el de God's Will. Ah, sí es cierto. Es el mono de God's Will, sí es cierto. Es lo que te iba a decir a Sara. El de voluntad de dioses. Se me fue. La voluntad de dioses. A ver, ¿qué más hay para ver? Que por si no han visto el video, chicos, tienen que verlo en el canal. Tienen que ir a ver ese video porque está muy videaco acá, muy chido, chicos. Y muy épico. Está muy épico, sí, eh. A ver, ten cuidado con estos picos malvados, Ancita. ¡Ale! Oye, Yanni. Ahí está, ahí está, ahí está. La llamo con la... ¿Con la lámpara? Con la lámpara. Oye, qué genial, ¿no? Vamos, vamos. Cuidado con los picos de madera porque se ve que pican. Oye, a ver, aquí dice que venga para acá pero hay un lugar secreto acá, eh. A ver, probablemente sí. Oye, no es para allá. Aquí hay un checkpoint. Ah, mira. ¿Y tú es que es para allá? Tú ven para allá y yo voy a seguir revisando aquí a ver qué puedo encontrar. Ah, veo muchas telarañas de este lado. Ah, me han troleado, tío, eh. Ah, a mí también me han troleado. ¿También a ti? Bueno, de un lado dice runway, pero... El mío también dice runway. O sea, ¿no hay ningún otro lugar hacia allá? Para acá no, solo... Ah, entonces ven para acá. Aquí están las... Aquí hay unas telarañas. A ver, voy para allá, Ancita. Ah, sí es para acá, Ancita. Ah, si te fuiste hacia atrás tú. Este es diferente. A ver, espera que me quedé perdona. Está bueno. Me acabo de quemar. Espérame, espérame. A ver, te espero, Ancita. A ver, ahí voy. ¡Ah! ¡Me estoy quemando! Ancita, por favor. A ver, ahí voy. Dale, Ancita, por favor. Ahí está, ahí está. Que soy bien mala. Ay, Anny, me espera. Ya ves, ya ni tú. Es el mismo dino. No, ese estaba güero. ¿Es el mismo dino? Ese rato el dino estaba quemadito del sol. Uy, uy, uy. Hay que pasar por estas lápidas. A ver, cuida... Lápidas. ¿No son lápidas? No. Esas son como... Este... Ya me quemé. ¡Ojito, los Morphs, Ancita! ¡Mira! ¡Ah! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ojito, mira! ¡Ah! Estoy escalándote. ¿Cómo estás escalando? ¿No estás? Ahí, ahí te vi. ¡Apresúrate, Ancita! ¡Come back later, Joe! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Come back later, Joe! Sí, sí, sí. Oye, pero no tenemos que ir para allá. ¡Ah! Esos son los Morphs. No, es para agarrar un Morph, Ancita. ¡Oh! A mí me gusta andar así coquetón. ¿Coquetón? Sí, hombre. Me veo carita, mira. Te ves carita, ni se te ve la carita. Por eso te ves carita. Ok, pa' acá. A ver, vamos a picar este checkpoint. ¡Oh, Ancita! A ver. ¡Rápido! Ahí voy. ¿Qué, qué, qué? Creo que está subiendo la lava. No, ¿cómo crees que va a estar subiendo la lava? ¿No está subiendo? No, no está subiendo. Ah, me dio impresión. ¡Ay, no! Ya me caí. Oh, no, hay que picar. Oye, me salí del mapa por un momento, ¿eh? Espera. Me salí. ¡Oh, mira, sí! Es que supone que tienes que regresar, pero no, mira. Puedes hacerlo todo desde ahí, porque ahí hay otro botón, ¿ya viste? Ah, sí. ¿Te acuerdas que habíamos...? Esto es parecido a uno. Al otro nivel que jugamos, pero no me acuerdo cuál fue. No me acuerdo yo tampoco, pero... ¡Ay, perdón, me fui! ¡Ay, yo también me fui! No me acuerdo cuál es el otro nivel que jugamos que también tenía eso. No, yo tampoco me acuerdo. ¡Ah, ya me acordé! ¡Ay, el del dinero! El del dinero, sí, sí, sí. Sigo enojada de esa vez. Sí, es cierto, Ancita. Te pasas, la verdad. Oye, a ver, acá hay agua, mira. Oye, mira. De seguro estos son ancestros muy ancestrales. Ancestrales. Iba a decir ancestro. Ah, mira, esto te hace rápido. A ver. Te vino más rápido ahora. ¿Ya viste? Ah, sí, es cierto, un poquito más rápido. Un poquitito. A ver, pero ahora, ¿qué hay que hacer, chicos? Ah, no sé. Creo que tenemos que... ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. No, eso es un plato. Esto es una foto. Creo que hay que venir para acá, hacia la salida. Necesita como el lobby del banco. Ah, sí, mira, acá está. A ver, yo estoy siguiendo a Ani. Hola, Andisita. Ah, ok, ok, ok. Ahí está. Aquí está la salida, Anisita. Ah, ok, vamos, perfecto. Yo había visto como que otra salida por allá. No, acuérdate que era falsa. Ah, ok. ¿Qué hay que hacer? Ok. Tenemos que... Hemos hecho todo muy bien. Pero... Ah, hay que... Ah, ya te acordaste. Hay que picar los botones. Ah, hay que picar los botones ahora, chicos. A ver, vamos a ver. Para... No, me quedé perdona. Es igualito que el otro lobby, ¿eh? No me había dado cuenta, Andisita. Bueno, pero este tiene... Este... Tiene jugo magenta. Jugo de uva, Andisita, recuérdalo. Un jugo de uva un tanto muy extraño y muy colorido. Ah, sí, mira, ahí está la siguiente puerta. Ya viste, ¿te acuerdas? No me acuerdo, Leamsito. A ver... Ah, casi, casi. O sea, ¿no te acuerdas que ya hicimos esta parte? En el otro lobby. No. No manches, Andisita. No parece. Sí. No es igual. No es igual. Estamos en una pirámide, Leamsito. Bueno, vaya, vaya. Es parecido, es parecido. A ver, ok. Tengo que picar el siguiente botón, chicos. Y de aquí, ¿qué? Se abrieron... Ya se abrieron mis puertas, Andisita. ¿Todas? Sí, ya. Yo apenas pasé por el último botón. Digo, perdón, por el primer botón. Ahorita que abras, se van a abrir las dos siguientes. Las dos siguientes, ok. Ahí voy, ahí voy a la siguiente. ¿Me apachurraste entre las puertas o algo? ¿Apachurré a quién? ¿A mí? ¿A ti? ¿Cómo te voy a apachurrar si apenas vengo entrando? Me morí. ¿Cómo? No sé. Algo... Es que... Ah, bueno, es que mi puerta estaba abierta. Entonces, como que tú pasaste y luego yo y... Y te apachurré con la puerta. Sí, Andisita. Te apachurré con la puerta, con la puerta. Me voy a adelantar para decirte qué hacer, Andisita. No, ¿dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Oh, sí, ya salía. Ya voy subiendo las escaleras. Dale, ya estoy aquí. Estoy en el siguiente checkpoint. ¿Y Ani no sé dónde está? No sé, creo que se le fue a la internet a Ani. Yo creo que seguía haciendo sus cosas. Ay, no creo, ¿eh? Oye, ese está difícil, está muy... ¡Ah, no! ¡Ah! Con razón no pude pasar. ¿Por qué? Porque yo salté. Sí, yo salté el... ¡Ay, Leancito! No había visto. ¡Vamos, Leancito, corre! ¡Ay, se traba el nivel! Se traba un poquito el nivel, Anisita. Un poquito. Es magia de la momia. ¡Ah! ¡Ten cuidado con el fuego ahí! O es luz. No es luz, ¿verdad? ¡Oye! Es el sol. Nunca había visto. Siento que se ve muy real. Oye, sí, sí. ¡Ah! Sí es cierto. Tomar un solecito. Voy a ponerme una camita aquí. Me voy a acostar. A tomar el sol, ¿verdad? Sí, coqueto. Chido. Que me dé el solecito de chill. A ver, ya casi, Andesita. Ya casi. Ya lo voy a terminar, ¿eh? ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Vienes detrás de mí? Sí. ¡Oh, mira! Ahí está la luz. ¡Oh, vamos a escapar al fin, creo! ¡Ten que hui! ¡Ten que hui! ¡Ahí va! Sí, vamos a escapar. ¿Ya vamos a escapar? Oye, pero Ali no va a poder escapar con nosotros. ¿Por qué? Porque no está. Es que te digo, creo que se le fue el internet, Andesita. ¡Soy! ¡Oh, sí, mira! Ya tengo que vencerla, Andesita. ¡No! ¡Apresúrate, apresúrate! ¡Ah! ¿Por qué? Todavía no, te voy a esperar. Ah, ok, ok. Ahí voy. Ahí voy, Lamsito. A ver, a ver. ¡Oh! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya estoy, ya estoy. ¡Hola! 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 ¡Agarra tu arma, Andesita! Voy a agarrar el arma. Ahora sí, es momento, chicos. De vencer al faraón. ¡Toma esto! ¡Faraón malvado! ¡Ah! ¡Tienes cudo! ¡Ten cuidado! ¡La vomia malvada! ¿Ya lo venciste? ¿Venciste? No, ¿cómo crees? Ah. Tiene mucha vida. Pero ya casi lo vencó. Oye, pero está aventando como muchos meteoritos. Ay, sí es cierto. Está aventando meteoritos. ¿Qué clase de faraón momia es este? Es que es... ¡Ah! ¡Quetzacoatl! ¡Quetzacoatl! Sí. ¡Ah, ya lo vencí! ¡Lo hice delgadito! ¿Lo hiciste delgadito? Sí, sí, sí. ¿Lo convertiste en momia, momia? ¡Ajá! Lo convertí a su realidad. ¡Ah! ¡Un escudo! Se puso un escudo. Oye, mira, aquí hay una puerta. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí voy. Ahí voy. No manches. Nomás, nomás, no se hace chiquito, ¿eh? ¿No? No se hace chiquito. Ahí voy. Ahí voy. Faraón, despídete de tu casa. De su vida. Ay, sí es cierto. Ya viste, se hizo como arenita, sí. Ah, pues es que destruimos a la momia. A ver, listita, vente. Vamos a meternos al cuarto secreto de luz. ¡Ojo! ¡Oh, lo logramos! ¡Hemos vencido a faroa! ¿Faroa? ¿Así se llama? ¿Faroa? ¿Faroa? ¿Y este, el constructor? ¿Quién es este? El señor constructor. Es Willy. ¿Billy? Mira, yo per... Ah, ¿te acuerdas de esto? Que te puedes aventar hasta allá arriba, Andesita. ¡Oh, sí es cierto! Que tú te fuiste hasta arriba. Pero bueno, Andesita, lo hemos logrado, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!